La Fiscal General del Ministerio Público, Telma Aldana, dentro de sus políticas de trabajo está a implementar fiscalías de la mujer en el interior del país. San Marcos es uno de los departamentos que mayor procesos lleva. Está con la idea de abrir fiscalías de la mujer. El propósito de ella me imagino que es a nivel nacional. Pero uno de los departamentos que están en la mira de ella para abrir una fiscalía de la mujer es el departamento de San Marcos. Razón por el cual el departamento de recursos humanos hace una semana vino a hacer una convocatoria para todas aquellas personas que deseen laborar como intérpretes, como psicólogos, como médicos, como auxiliares fiscales, agentes fiscales dentro de la nueva fiscalía que la señora fiscal pretende abrir. El día de hoy debían de traer toda su documentación. Es por eso que están viniendo personas que desean trabajar y que llenen principalmente los requisitos. El personal de recursos humanos del Ministerio Público se constató a la cabecera municipal de San Pedro Zacatepeques, lugar donde actualmente tiene la sede LMP, para recepcionar papelerías a profesionales para optar a un cargo. El primer requisito es que tiene que existir una solicitud dirigida a la licenciada Telmaldana, una constancia de que están dispuestos a elaborar en cualquier parte de la República, antecedentes penales, policíacos, cartas de recomendación, si son profesionales, los títulos, las constancias de la Contraloría General de Contas que están debidamente registrados, registrados esos títulos, certificación médica, lo que se pretende, o lo que sí, básicamente lo que se pretende es eliminar esa cultura de machismo. En San Marcos hay un alto grado de violencia contra la mujer. Luego del proceso de selección, se estará capacitando a las personas, mismas estarán distribuidas en varios departamentos del país. Gracias por ver el video.